El fuerte descargo de Laura Utfal contra Alfa Gran Hermano 2022, es misógino, mitómano y manipulador. Anoche, Walter Alfa Santiago estuvo en el debate de Gran Hermano 2022 luego de haberse convertido en el último eliminado del reality de Telefe, con el 52,83% de los votos. Este martes en Intrusos, América Televisión, después del cara a cara con el Hombre de Tigre. Laura Utfal hizo un análisis de su personalidad y del juego que mostró dentro del programa. ¿Comillas quieren la lista? Es mitómano, megalómano, homofóbico, transfóbico, misógino y manipulador. Es un tipo vivísimo, simpático y todo el país sabe quién es Alfa, sostuvo la periodista. Él dice que es un tipo de 60 años y que ya no va a cambiar. ¿Por qué? Es un tipo de 60 años. Punto pero porque no puede cambiar, señaló Flor de la B chica sobre el ex GH. De esa manera se justifica, acotó Utfal. Por último, la periodista remarcó que tuvo la oportunidad de decirle todo lo que pensaba. Lo que digo acá, se lo dije en la cara en el debate, sentenció. Walter Alfa Santiago y Romina Uric se midieron en un mano a mano en la votación telefónica en Gran Hermano 2022. El más veterano de la casa obtuvo el 52,83% de los votos y no pudo vencer a la exdiputada. El hombre de tigre agarró su valija y caminó hasta la puerta de salida para subirse al auto que los trasladaría hasta el estudio de Telefe, donde lo esperaba Santiago del Moro. Sin embargo, eso no ocurrió, debido a una protesta sindical en las inmediaciones de la casa. Y Alfa se dirigió directo al hotel para descansar y prepararse para una semana cargada de entrevistas. Después de todo ese revuelo, la cuenta de Instagram del ex GH se activó. En el perfil del hombre de tigre subieron una imagen de su estadía en el juego y un profundo mensaje para sus admiradores. Para nosotros ya sos el ganador. Gracias a la familia, amigos y club de fans que nos fuimos acompañando durante estos meses. Vamos, Alfa, dice el posteo, que al parecer compartió alguien del entorno del ex participante.